¿Qué es la bandera de la Selección Nacional de Fútbol? Integrantes de la Selección Nacional de Fútbol, vengo en nombre de México a impormentar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Sí. La Selección Mexicana de Fútbol se presentó en Palacio Nacional para recibir el abanderamiento de parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Rafael Márquez fue el encargado de representar a la Delegación Nacional y cargar el lábaro patrio. Vamos a escuchar las palabras del capitán de la Selección, Rafael Márquez. Sobre unos cuantos tendremos la fortuna de estar en Brasil. Y en nuestra mente no hay nada más que paso a paso entregar todo, sudar hasta la última gota y dejar el corazón en la cancha. A esto nos hemos comprometido todos nosotros y esto es lo que queremos demostrar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014. De igual manera habló Miguel Elpiojo Herrera, técnico de la Selección Nacional, quien, en frente del presidente, dijo que van por la Copa del Mundo a Brasil. Somos 32 selecciones nacionales, con las mismas posibilidades, como lo hemos dicho, en reiteradas ocasiones. Los cuartos de final son un objetivo mínimo que nos hemos trazado, pero todos en la Selección pensamos traer la Copa para México. Asimismo, Enrique Peña Nieto dedicó unas palabras al seleccionado mexicano, donde les dijo que en febrero la Copa del Mundo visitó México y ahora es turno de los jugadores de que la traigan de vuelta al país. En febrero de este año estuvo aquí en México el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. El presidente de la República y todos los mexicanos, confiamos en ustedes para que el próximo 13 de julio, que será el partido de la final de esta justa mundial de fútbol, traigan ese trofeo de regreso a nuestro país. Desde Palacio Nacional, con imágenes de High Cycla, para Tiempo Real, Álvaro Cruz.